Gracias Geraldine, y escuché esto durante el festejo del 4 de julio en el Stadium of Fire, esto en la ciudad de Provo, varias personas salieron heridas debido al mal funcionamiento de los fuegos artificiales que se lanzaban en plena celebración. Ana Casablanca es quien tiene los detalles. Así comenzaron los fuegos artificiales en el Stadium of Fire en Provo, Utah. Aunque momentos después de la apertura, varios fuegos artificiales se desviaron hacia las gradas, dejando a varios heridos, incluso algunos fueron mandados al hospital. Iban por todas partes, vimos uno ir a las gradas del este, y luego nos dimos cuenta, mientras estábamos tomando el video, que uno fue al campo y pareció haber golpeado a alguien, pero ahí no terminaría. Uno de los fuegos artificiales entró y golpeó a un montón de gente, no un montón de gente, pero eso es lo que parecía en las gradas del este. Contactamos a Freedom Festival, la fundación que organiza este evento, y mencionó que no sabían las causas del incidente. También añadieron que aún no sabían el número exacto de las víctimas. En un comunicado, la policía de Provo ofreció su preocupación por los heridos y dijo que estaban muy agradecidos con el personal del evento, quien permitió a los socorristas reaccionar rápido y ayudar a las personas. Nunca queremos que ocurra un incidente como este, pero nos preparamos planificando y coordinando con la Universidad Brigham Young para que, si ocurre, garanticemos una respuesta oportuna y eficaz. Mencionó Link Acofío, jefe de bomberos de la ciudad de Provo. Hablamos con el abogado Sergio García, quien nos dice el derecho de las personas en un caso como este. Por lo general, cuando una persona es lesionado en una actividad, tiene el derecho de contactar a ese lugar para que cubra gastos. Y ya dependiendo de ahí, si el lugar no quiere responder por los daños o no quiere ayudarle, tiene la opción, obvio, de hacer una demanda en contra de ese lugar. Aunque en algunas ocasiones puede ser diferente. También va a ser cuestión de determinar si antes de entrar al lugar firmó algo donde usted estaba renunciando al derecho de demandarlos porque estaba asumiendo un riesgo de daños. Entonces, ahí ya está uno aceptando que puede ser lesionado, entonces quizás no tenga un recurso en contra del lugar. De acuerdo con la policía de Provo, la investigación continúa. Ana Casablanca, Telemundo, Utah.